Un motociclista de 24 años de edad que conducía aparentemente en velocidad y al maniobrar la rueda delantera de la moto colisiona o da contra el cordón cuneta y la persona sale despedida y donde su cuerpo y su cabeza impacta contra un árbol produciéndose el deceso en forma instantánea. ¿Tuvieron que auxiliarlo? ¿Cómo fue el trámite? Porque sabemos que hubo una demora en la llegada de la ambulancia. Por la falta de comunicación que quizás por ahí no tenemos la línea telefónica todavía actualizada y normalizada que quizás por ahí ya puede haber provocado que el examen haya demorado un poco sobre el tema pero ha llegado al lugar y ha colaborado con el tema del trabajo específico que ellos tienen.